Laura Fernández, qué gusto estar contigo, qué gusto estar contigo esta mañana, estar viendo todo el proyecto que vienes, que estás haciendo, que has estado trabajando en este municipio, el municipio de Puerto Morelos, que te toca, que nace de alguna forma contigo como primer presidente municipal y la primer mujer también que se reelige. Me parece que tu carrera marcha fabulosamente. ¿Cómo ha sido tu aprendizaje? ¿Cómo has llevado esto en tu carrera? Porque los perfiles de los políticos con los que te ha tocado vivir son diferentes, de verdad. ¿Cómo he aprendido, cómo he transitado? Pues algunos van por la autopista, yo he ido por el empedrado. Tener la sensibilidad política, el poder generar una condición para seguir participando. Me ha llevado una tarea, pues, de aprender a escuchar, de aprender a reconocer errores, de mejorar, de ser constructivo en los procesos que llevamos. Hoy me siento en mi mejor momento para participar, después de ya de más de 20 años participando en la política, de participar para seguir contribuyendo a que nuestro estado sea grande, turísticamente hablando, que sea el mejor lugar del mundo para vivir, para nuestras familias, que podamos generar las condiciones de calidad de vida para todos. Ha sido una tierra de oportunidades para muchos, pero si no ponemos ese granito de arena, puede acabarse esas oportunidades. Tu experiencia puede ser única o de muy pocos presidentes municipales, o sea, te toca iniciar un municipio, es crear nuevas cosas, ¿no? Me tocó heredar un rezago abismal que tenía Puerto Morelos. Pudimos llegar como un primer ayuntamiento a moldear un municipio que puede ser un municipio modelo. Modelo con tener cero rezagos en los rezagos en servicios públicos, de tener un destino turístico consolidado y un municipio sobre todo que sea autosuficiente, que sea sustentable. Puerto Morelos es un acierto al haber sido decretado como ayuntamiento, como municipio independiente, porque tiene capacidad para mantenerse solo. Tenemos ya prácticamente casi nueve mil cuartos hoteleros, en un año tendremos diez mil cuartos hoteleros, más que muchos otros destinos de México y con eso una recaudación propia de casi un 70%. No tenemos deuda pública y eso hace que podamos tomar nuestras propias decisiones, que no estemos comprometidos y que podamos consolidar esos servicios públicos que tanto nos hacen falta. Logramos regularizar una colonia de más de 500 familias que estaban condenadas a vivir sin servicios porque al ser irregular, al ser una invasión no se le podían dotar de servicios. Hoy en día están regularizados, tienen patrimonio propio y ya prácticamente estamos terminando con todas las obras para que ellos tengan todos los servicios en sus colonias. Nos ha tocado de todo a lo largo de casi cinco años, nos tocó el sargazo, fuimos precursores para generar un protocolo integral para el manejo del sargazo, tener nuestras playas limpias. Nos tocó la pandemia y con ello una crisis económica impresionante. La crisis económica no nada más la vivieron los comercios, los hoteles, sino que al cerrar sus puertas también se cayó la recaudación. Tuvimos tres meses de cero recaudación, pero con el firme compromiso de mantener los servicios esenciales como lo es la recolección de basura, como es seguridad pública, los servicios de salud dentro de nuestros dos dispensarios médicos. Fue realmente una hazaña. Trabajamos de la mano con nuestros amigos hoteleros, también con el gobernador del estado y logramos enfrentar todos esos pagos ineludibles con mucha dignidad, sin pedir créditos. Vamos a entregar un municipio con cero deuda y un municipio prácticamente con toda la infraestructura consolidada. Y ahora que se da la reactivación económica, que se ha dado paulatinamente, Puerto Morelos ha manejado bien la pandemia, ha sido un trabajo de la mano con los ciudadanos y eso nos obliga a redoblar los esfuerzos para seguir cuidando esas medidas sanitarias. ¿Cómo deseas ser recordada y cuáles son tus aspiraciones? Pues me gustaría ser recordada como una mujer que cumplió, que cumplió con el sueño portomorelense, que dejó las bases para un desarrollo en el municipio más bonito de Quintana Roo. Podrán venir nuevas tareas, pero el haber sido la primera presidenta municipal que dará por siempre en la historia del municipio y en mi corazón. Y hacia adelante, obviamente, como una mujer que cumple, el poder tener nuevas encomiendas, tener nuevamente la confianza ciudadana para seguir participando y seguir aportando a mi estado. Es un alto honor ser quintanarroense por adopción y tener hijos ya quintanarroenses, que lo mejor que nos puede pasar como padres de familia es que el día de mañana, cuando crezcan nuestros hijos y decidan formar su familia, decidan echar raíces en Quintana Roo. Cuando eso suceda, quiere decir que hicimos bien nuestro trabajo, que pusimos nuestro granito de arena y que sigue siendo Quintana Roo una tierra de oportunidades.